le va a dar un clic derecho, le va a decir nuevo database diagram lo que sea que le pregunte le da que si, sin revisar mucho y de quien usted va a hacer las relaciones o, usted la va a hacer de la tabla cajeros de la tabla maquina registradora de la tabla productos y de la tabla ventas cuando ya están añadidas todas, las cerramos entonces esto lo organizamos de forma que quede más chulito más bonito y obviamente que pueda verlos todos en una sola pantalla entonces, que es lo primero que debo hacer acá en mi tabla cajeros a mi me dijeron que el código era primary key entonces que yo hago me pongo arriba de mi campo código le doy un clic derecho y le doy set primary key set primary key luego, que otro tenía primary primary, la tabla de máquina la tabla de máquina tenía entonces, por ejemplo, en máquina registradora usted le da a set primary y también en productos en código según el ejemplo profesor, ¿de dónde yo saco que eso es primario? y que si o qué bueno, en el ejemplo le dice al lado del campo le dice si es PK PK significa primary entonces en la tabla productos también el código es set primary ahora bien la tabla ventas la tabla ventas dice al lado del campo cajero al lado del campo máquina y al lado del campo producto que es un FK o foreign key entonces ¿cómo yo hago a esos señores que sean foreign key? primero guardamos esto y le ponemos un nombre que puede ser cualquier nombre entonces después de que guardamos eso vamos a agarrar y vamos a pararnos encima de este señor que está aquí lo vamos a arrastrar y lo vamos a soltar encima de quién bueno en la tabla ventas se supone que el campo que va asociado con este señor es el campo máquina ¿verdad? porque la máquina de acá es la que va asociada con la máquina con el código de máquina registradora entonces ¿qué yo hago? bueno me pongo arriba de él me pongo arriba del campo código le doy un clic lo dejo presionado y simplemente empiezo a arrastrar ¿hasta dónde? hasta máquina me aseguro que estoy encima de máquina y lo suelto ahora por si acaso él me dice mira tú quieres relacionar en la tabla máquina registradora el campo código con el campo máquina en caso de que lo hubiese traído aquí por ejemplo cajero porque yo lo solté equivocadamente lo solté donde no era entonces yo vengo y lo cambio simplemente vengo y lo cambio y digo no, no no es con cajero es con máquina le doy a ok le doy ok y ya tengo esa relación hecha y fíjense ahí como está la flechita lo puedo poner inclusive parecido igual a como está el ejemplo el ejemplo que está en el libro ¿no? eso ya es cuestión de diseño usted lo pone como usted quiera al fin y al cabo eso ni siquiera se ve entonces el siguiente ¿cuál es? producto me paro encima del código dejo presionado arrastro ¿hacia dónde? hacia producto ¿lo puedo arrastrar hacia venta? sí, puedo arrastrarlo lo suelto ahí y él me trae cajero y digo no, no espérate no es con cajero tú me vas a asociar con producto lo cambio y le doy ok le doy ok y ahora vengo con cajero lo pongo bonito vengo arrastro este código lo suelto encima de cajero y ya ahí verifico que es con cajero le doy ok le doy ok y procedo a guardar entonces él me pregunta le doy que sí no averiguo mucho y ya ahí tengo mis relaciones creadas y tengo las llaves creadas o sea ya yo le dije que es cuál es primario y cuál no y ya tengo cuál es foráneo y cuál no ahora bien ¿qué es lo siguiente que procede? bueno me voy a la tabla me voy a ver las tablas entonces ¿qué es lo primero que yo debería hacer? bueno yo primero debería crear productos entonces le doy clic derecho le doy edit top o sea la primera opción que dice edit entonces agarro y le pongo un nombre vamos a decir que yo vendo menta y la menta cuesta 10 pesos a pesos que son la menta vamos a ponerle un peso y también yo vendo empanadas empanadas y la empanada cuestan 25 y también yo vendo churros y los churros cuestan 35 y también vendo palomitas y las palomitas son a 20 y también vendo arepa y las arepas son a 25 y también vendo jugo y los jugos son a 25 y así sucesivamente hasta tener 10 registros o más usted puede tener 11 registros si puede tener 50 registros si puede tener 9 registros no tiene que tener mínimo 10 registros mínimo 10 registros obviamente lo voy a dejar solamente hasta el 6 entonces que es lo siguiente que procede bueno vamonos con los cajeros le doy click derecho a cajeros y le doy edit top entonces nombre vamos a poner Juan Almonte nombre vamos a poner Starling nombre vamos a poner Juan Pérez y así sucesivamente hasta tener 10 registros luego nos vamos a nuestra tabla máquina registradora le doy edit top y en el piso vamos a poner piso 1 vamos a poner piso 2 vamos a poner piso piso 55B bueno no esto es integer verdad si le pongo 55B que pasa va a dar error porque porque nosotros dijimos que eso era entero entonces te dice mira tu dijiste que esta cuestión es entero por ende yo no reconozco eso que tu intentaste entrar ahora si yo le pongo 55 el pasa y así sucesivamente hasta tener 10 registros o más luego nos vamos a ir a nuestra tabla ventas y le vamos a dar edit top cajero yo puedo poner el cajero 55 se supone que no porque yo en mi tabla cajero no puse ninguno con el código 55 vamos a ver si eso es verdad en maquina vamos a poner la maquina 20 y en producto vamos a poner el producto 15 entonces si le doy siguiente el te va a dar un error el te va a decir mira hay campos que no cumplen las condiciones que tu estableciste para hacer la relación entonces que el que el me dice no mira ese campo en este caso que fue el producto no cumple con la condición porque yo no encuentro un producto con el código 15 vamos a poner un producto que exista hasta cual tenemos tenemos hasta el 6 entonces vamos a poner el 4 entonces ahora el me dice mira hay otro campo que no cumple cual cualquiera tenemos la maquina la maquina hasta cual llegamos llegamos hasta la maquina 4 vamos a poner la maquina 2 y el cajero llegamos hasta el cajero 3 vamos a poner el cajero 1 entonces ahora si el te deja cambiarlo ahora si ya no te saque error si cambiamos nuevamente un registro de esos lo cambiamos por el 12 por ejemplo te saque error te dice no yo no puedo aceptar eso si lo ponemos entonces ahí si pasa entonces vamos a poner 10 registros usted va a llenar hasta 10 registros o sea usted va a seguir llenando hasta llenar 10 registros que es lo que va a hacer que es el otro siguiente paso difícil o sea solamente hay dos